Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo hay que calabridar You know that it would be untrue, you know that I could be a liar If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher Come on baby, light my fire, come on baby, light my fire Try to set the night on fire A la cumbia que empezó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera está en los pies Arriba de este cumbio, la güera está bailando Hay que sabroso baila, con todo está mirando Pa' ver el ratón, ella mueve la cintura Se nota que a esta güera le sobra, sobrasura Así que corre, corre, corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más celos Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Some boys kiss me, some boys hug me, I think they're okay If they don't give me proper credit, I just walk away Y esa la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo y ya de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Que más da, que más da, que más da Que me llamen el pala perdida Que más da, que más da, que más da Que te digan que soy flor de hundida Que más da, que más da, que más da Déjales que se muerda en la lengua Que más da, que más da, que más da Que me llamen el pala perdida Que más da, que más da, que más da Que te digan que soy flor de hundida Que más da, que más da, que más da Déjales que se muerda en la lengua Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí ¡Sí! Es tu palpitar mi locura Mi recuerdo, mi delirio Me estremezco ¡Oh, oh, oh! ¡Cuando calienta el sol! ¡Sí!